La Hermandad de Jesús de Marchena, en colaboración de nuevo con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla, vuelve a poner en marcha una campaña de donación de sangre colectiva que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de diciembre en su Casa Hermandad, situada en la calle Sevilla. El horario establecido es de tarde, de 5 a 9, excepto el día de Noche Vieja, que solo será de mañana, de 10 a 1. Se necesita sangre de todos los grupos sanguíneos. En esta época de pandemia, los donantes que participen recibirán un folleto sobre el COVID-19 con las instrucciones y protocolos de seguridad. Es conveniente que los donantes lleven su propio bolígrafo y es obligatorio el uso de mascarilla. Los donantes habituales tienen asumido que no deben ir a donar si en las dos semanas anteriores han tenido síntomas de catarro, tos, fiebre, etc. También deben llamar inmediatamente al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla si en los días posteriores notan alguno de estos signos de alarma. Aunque es preciso aclarar que no hay evidencia científica de que el COVID-19 se transmita a través de transfusiones sanguíneas. De hecho, ningún coronavirus se transmite de este modo, como se ha demostrado recientemente. Recuerden que los requisitos para donar sangre son los siguientes. Pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad, gozar de buena salud y no acudir en ayunas. Entre donación y donación se debe respetar un plazo mínimo de dos meses. Los hombres pueden donar sangre cuatro veces al año, las mujeres tres veces. Antes de donar, un médico le examinará para determinar si puede hacerlo. De este modo, donar no implica riesgo para la salud. En este proceso está incluido un pequeño análisis de sangre para descartar una posible anemia. Una donación de sangre dura 15 minutos. 15 minutos que pueden salvar una vida. Todo el material que se utiliza en el proceso de donación de sangre es estéril y de un solo uso. Tras la donación, la sangre se repone con la ingestión de alimentos, especialmente de líquidos y un leve descanso. Estos alimentos estarán a disposición del donante en el lugar de la donación. Recuerden que el día de la donación no se puede hacer deporte.